Si Conrad sigue vivo, y creo que es así, estaría de acuerdo conmigo Tenemos que ir a por Conrad, vámonos ya, venga Ve al nido, a ver dónde está el nido La duna, capítulo 2, allá vamos ¡Ay, mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¿Dónde, dónde, dónde? Yo voy a por ese ¡Oh! ¡Qué bonito! Silencioso Yo quiero un poco más rápido, ¿sabes lo que te digo? ¡Oh! Quita, Manoleta Pero si... Ahí, tranquilo Mantén para granadas Tengo dos Mantén pulsados los para no hacer granada ¿A quién? A ver, tú vas a ser el primero Catapumbi Y no ha atachado nada, la granada Vale Saltamos Otra granadita Te tengo que enganchar una granada Ahí Ahí Bien, 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 bien Así me gusta Vale, otro ahí Y el tercero allá Bien, guay Estoy en un pueblo chino Digo, un pueblo... Están todos los moritos aquí con música y todo Cojo como granadas Vale, vamos a este ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti, colega? Quédate ahí, hombre No sufras Sahala Estoy bailando como los sahala Los moritos Sahala Hay otros moritos Sahala A ver, ahí Bueno, en realidad no son moritos Los moros son del norte de África Pero bueno Oh, mensaje de inteligencia Porque va a escuchar tu abuela ¿Sabes? Avanzamos ¿No? Eh, la verdad es que tiene marcha La música A ver qué pasa ahora Pues sí Yo no sé Yo solo sé que tengo que rescatar gente Pero no sé por qué Vale Vamos a salvar al 33 Espero que no me hayan hecho ninguna jugarreta ¿Dónde vas, Manolo? Tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Granadita, granadita Es que esta es la mamis que hay en el planeta Corre, 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 corre Girar torreta Agáchate, agáchate Uf ¿Qué ha pasado? Vale, se ve que hay veces que la arena No siento las piernas Es el Rambo Tengo frío Ya está, ¿no? ¿Y ahora cómo salgo? Ya está Ven Corre Corre, pequeñuelo Es carache Guay La verdad es que la música morita mola, ¿eh? Corre, corre, corre Detrás, 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 detrás Es una emboscada ¿Ves? Qué precisión ¿Dónde anda usted? ¡Ay, muerto! Ay, que no le doy Es que es cien mil moros Voy a gastar mis tres torpeos Y no sé ni ¡Ostras! Mi abuela Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vale, a ver A por esto de aquí arriba A por este Y a por este Vale Otro frito Frito, liquidado Macho, tío Es que están en todas las partes del edificio Es que es imposible Son cien mil Son cien mil O sea Salen como champiñones Venga, tío Lugo, haz algo Tormenta arena Tormenta arena Me han matado Me han matado Y han volado la silla Guay Veinte años disparando Para nada Los refugiados armados Han secuestrado a un soldado Del 33 Y lo han llevado Al nido Por fin alguien me cuenta Algo bien De la historia Bien Bien Las órdenes del peloto No están disponibles En las tormentas de arena Ya Venga Venga Walker Corre Walker No me digas Vale Lo que tengo que hacer Es esperar a que venga La tormentita Esa arena Que justo me han matado En el último momento Tío, mata a este Manolo Bien Dale a ese Dale a donde os he dicho Dale a donde os he dicho Ahí Bien Walker RPG Segunda planta Si es que lo sabía Si es que lo sabía Será Puerca Será Puerca Corre 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 Se está acercando La tormenta arena Es que no salen No paran No paran De salir Dios Grim morir Ya Bueno 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 ¿Qué sucede Ahora? Dios Que guantazo La he metido Resiste Oh Bueno Quiero Cuidado 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 Una mujer de arena Terreno peligroso Ya 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 Cuidado 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 Gracias.